Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Estamos aquí para aprobar el dictamen sobre el proyecto de ley 1-2024 en el que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid. Y la gente que nos pueda estar viendo, los madrileños a los que nos debemos, que pagan nuestros sueldos y por los que estamos aquí sentados, se preguntarán qué es eso de las distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues es una de las preocupaciones, en concreto la primera preocupación de este año 2024, que es el primer proyecto de ley del Partido Popular de Madrid y que viene a regular algunas de las medallas y condecoraciones que se entregan a personas que hayan destacado por algo en nuestra región o por cuestiones de reciprocidad. Y ciertamente esto es una de las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas que han venido incurriendo en una irreflexiva incontinencia normativa y en una desenfrenada carrera por innovar en estos asuntos ceremoniales y protocolarios. Una vez más nos encontramos ante 17 sistemas normativos distintos y que difieren entre sí. Y una vez más nos encontramos ante el escaso poder legislativo de las asambleas políticas autonómicas que lo único que hacen es generar duplicidades, burocracia, gasto político e incidir en debates estériles alejados de los problemas y de las necesidades de todos los madrileños. Pero a mí, que siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas, porque no todo va a ser negativo, señorías del Partido Popular, y si hay algo positivo en la aprobación de esta ley es que se unifica en una única normativa la regulación de la medalla de la Comunidad de Madrid, la orden del 2 de mayo en su grado la Gran Cruz y la medalla internacional, que son distinciones que actualmente se regulan en tres normativas distintas. Y esta es la parte positiva. Ya les hemos dicho desde el grupo parlamentario de Vox en numerosas ocasiones que tenemos que acabar con la sobredimensión normativa en nuestra región, que lo único que hace es generar inseguridad jurídica y trabas a los ciudadanos madrileños. Pero ya que ustedes escuchan parcialmente a Vox y hacen chapa y pintura para parecer, parecer, pero luego no hacer, podrían haber aprovechado esta unificación de la normativa para recoger las propuestas que realizamos en las enmiendas del grupo parlamentario de Vox para este proyecto de ley. O, si lo prefieren, podrían haber escuchado a los expertos en derecho premial que en la comisión de presidencia les vinieron a decir que este proyecto de ley adolece de numerosas incorrecciones, contrariando la jurisprudencia y las bases del derecho premial. En la comisión de presidencia tuvimos la fortuna de escuchar a dos comparecientes que nos ilustraron en algo tan desconocido para muchos de nosotros como es la regulación de las distinciones honoríficas. Así que hoy, desde aquí, reitero mi agradecimiento al señor Fernando García Mercadal, que compareció en calidad de académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España y vicepresidente de su sección de derecho premial. Y a don José María Francisco Olmo, profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Y estos dos expertos nos ilustraron en una materia tan desconocida para muchos de nosotros, sin mucho éxito, por cierto, al Partido Popular, ya que no han recogido en la ley las sugerencias expuestas con rigor y pulcritud por parte de los comparecientes en la Comisión. No podría entender que el Partido Socialista acepte sin más una ley cargada de incorrecciones, como ya ocurrió en la Comisión, aunque del Partido Socialista nos podemos esperar cualquier cosa. En concreto, el compareciente don Fernando García Mercadal, cuando habló del tratamiento y la regulación del derecho premial en España, dijo literalmente en la Comisión, esto no ocurre en otros países europeos, donde estos temas se llevan con bastante más seriedad y más rigor. Creo que ustedes, señorías del Partido Popular, no debieron tomar nota de esto. Y no podemos apoyar la aprobación de esta ley por tres motivos fundamentales, además de la falta de rigor que ya les he relatado. Y es que tanto en la exposición de motivos como en el propio articulado de la ley se da entrada a la posibilidad de condecorar a otros grupos o entidades, de forma totalmente abstracta e indeterminada. Circunstancia nueva, ya que en la anterior regulación no existía esta cuestión y además de forma acertada. Desde el grupo parlamentario de Vox en Madrid entendemos que dar entrada a otros grupos o entidades es verdaderamente desacertado, señorías del Partido Popular, fundamentalmente porque entregar esas condecoraciones en masa o a colectivos anónimos resulta alejado de los fines y la esencia del derecho premial. Si se condecora el mismo día y por los mismos hechos a decenas de personas anónimas, en realidad no se está condecorando a nadie. Desde el punto de vista jurídico, es cierto que las condecoraciones tienen un valor esencialmente simbólico, pero no podemos olvidar también que pueden tener un contenido jurídico material importante, como por ejemplo pueden ser invocadas por los agraciados por ellas, en los procesos de concurso o selección para el acceso a la administración pública, incluso una vez dentro de los procesos internos, tanto en la función pública como en los cuerpos uniformados. Por eso, tanto en las enmiendas de Vox como en las intervenciones de los expertos en la comisión de presidencia, como incluso en la consideración ciudadana, se solicitaba eliminar esta incorrección, pero no ha habido suerte, señorías del Partido Popular. En segundo término, no podemos aceptar esta normativa porque en la ley actual 3-1985 de la medalla de la Comunidad de Madrid, en su artículo 2, se establece una limitación para la entrega de medallas de oro en la Comunidad de Madrid a dos medallas al año. Con la nueva regulación, esta limitación se elimina, dejando un vacío normativo y una puerta abierta a entregar cuantas condecoraciones indiscriminadas y masivas estime la presidencia de la Comunidad de Madrid, abriendo la puerta aún más si cabe a tentaciones de recurrir al derecho premial con fines electoralistas. La redacción es escueta y personalista, incluso las tímidas modificaciones que ustedes, señorías del Partido Popular, han aceptado de la oposición. En el artículo 4 de la ley, que hoy ustedes van a aprobar, dice que la concesión de la medalla de oro de la Comunidad de Madrid se efectuará de forma motivada por decreto del titular de la presidencia de la Comunidad de Madrid a iniciativa personal del titular de la presidencia. Condecórese. ¿Se imaginan que esta ley fuera de Sánchez y se le otorgaran plenos poderes para poder condecorar? ¿Qué dirían ustedes, señorías del Partido Popular? Que estamos ante una ley totalitaria, ¿verdad? Pues ahí sí les doy la razón. Desde el grupo parlamentario de Vox les propusimos en nuestras enmiendas, y así se lo hemos transmitido en todas las ocasiones que hemos tenido ocasión de debatir esta ley, que deberían haberse establecido unas pautas mínimas de instruir un breve expediente en los que se acreditaran los méritos del agraciado. Esto es fundamental y ustedes no lo han hecho, señorías del Partido Popular, desoyendo otra vez a Vox y a los expertos en derecho premial. Yo les quiero recordar, y no me cansaré de hacerlo, señorías del Partido Popular, que las leyes, las normas, nacen con vocación de permanencia. Los que hoy están en el Gobierno, mañana pueden estar en la oposición. Y si esta norma la hubiera aprobado el señor Lobato con mayoría absoluta, estoy segura de que ustedes no la habrían apoyado. Porque ustedes dicen cuando están en la oposición que no le gustan los totalitarismos, pero cuando gobiernan su discurso cambia. No se puede lanzar el mensaje a la ciudadanía de que condecora la formación política que se encuentra actualmente en el Gobierno. Y ese es el mensaje que están lanzando ustedes, señorías del Partido Popular, con la aprobación de esta ley. Y quiero terminar mi intervención sobre esta norma con unas palabras que dijo el académico, señor García Mercadal, en comisión, que dice así. Parece que la ley contempla una suerte de jurisdicción retenida en materia de derecho premial, en manos del titular o la titular de la presidencia de la comunidad autónoma en un momento determinada. Jurisdicción retenida que es más propia del antiguo régimen que de una sociedad avanzada como la nuestra. Muchas gracias.